ATENCIÓN PESO EL CONIENTES QUE LE PESA MUCHO SUBE, MANURO OOOOOOO Canta por los cullitos O, MANURO SI QUE TE PESA CONIENTES ESMA DE LAS TAS PESA LE PESA CONFORMÓN LA MIGA DE MANURO QUE TIENES A SUERTE DE EMPEÓN BOE, COIADO ENPCONO MAÍA NO, PERO NO, PERO NO, PERO NO, PERO NO, PERO AÍ MANURO SI No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que estoy ya abajo, ¿verdad? ¿Se ha cambiado la estrella por un corazón? 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 No, 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 no. Ya no tengo la palabra. Me parece que yo veo ahí. Mariano, ¿dónde está? Gracias.